Esta cámara yo no sé si va bien, lo pobre lleva ya más tiempo Se ve todo muy borroso, bueno también es que como está el día Sí, sí, sí Buenas tardes, estamos en la canina de Villacherry De Torrentier de Divina Torrent de Villachirera El agua es pura ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, sí Te puedes soltar y saltar ¿Qué? 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 ¿No me empiezan a hablar inglés? ¿Cómo era que hablas inglés? ¿Habby? ¡Hey, guys! ¡Habby! 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 ¿Está bajando Rubén? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Es muy guapo! ¡Que guapo está! ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Que guapo está! ¡Correcto en la cibera! no te va a dar la risa si, si, ya lo he visto ya ves si lo ha dado hostia pues ahora que le he visto mojar la cabeza no tengo ganas venga ahí Javi espectacular el torrent de Vilajerera espectacular Javi Javi por su izquierda por su izquierda ahí está chulo eh al agua jajajaja jajaja jajaja jajajaja ¡Puedo apiarme! ¡Trio que asco! ¡Puedo apiarme! ¡Puedo apiarme! ¡Venga, ahí va! ¡Listo! ¡Lindo, casita! ¿Cómo nos tenemos que ver, eh? ¡Listo! 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 ¡Listo!